Luego de nueve años de viaje en el espacio profundo, la nave espacial Kepler de la NASA dejará de funcionar. Sin embargo, el satélite Transiting ExoplanetSore by Satellite continuará la búsqueda de exoplanetas. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio espera que en el momento en que la nave se quede sin combustible llegue en varios meses, al tiempo que los científicos buscarán recolectar la mayor cantidad de datos y enviarlos a la Tierra antes de que no puedan apuntar la nave a la Tierra para la transferencia de datos. De acuerdo con la Agencia Espacial Estadounidense, continuarán proporcionando actualizaciones sobre ciencia y la nave espacial que aún no muestra señales de falta de combustible, mientras que el test será lanzado el 16 de abril desde Cabo Cañaveral, Florida, el cual una vez en órbita buscará planetas fuera del Sistema Solar y para ello se concentrará en las estrellas más brillantes a menos de 300 años luz de distancia. Notimex